Música Que onda banda como estan Bienvenidos a todos ustedes a este tutorial Este tutorial me lo han pedido bastante Es como streamear A youtube Va a ser este A youtube Con el open broadcaster Con una conexión lenta De menos de un mega de subida Bueno Vamos a configurar el open broadcaster Les voy a enseñar las configuraciones Que se tienen que hacer Para una transmisión en 480 Ustedes pueden modificar el valor Ya sea 480, 360, 240 240 no te recomiendo streamear Te va a ver horrible Te recomendaría streamear Ya si tienes muchas ganas De 360 para arriba Streamear con por lo menos Medio mega de subida Con 500 kilobits Eso es con lo que yo streameo Con lo que yo streameo Siempre es lo que he tenido De velocidad Lo más mínimo Ahorita ya tengo 800 kilobits de subida Pero bueno Ahorita les voy a enseñar A como se maneja esta onda Bueno Este es el open broadcaster Es un programa gratuito Con este se streamea Bueno Pues vamos a comenzar El open broadcaster Así aparece normalmente Solamente que con esto vacío Esto después lo explico Ok Vamos a comenzar Este programa es gratuito Esa es una gran ventaja Y utiliza muy poco CPU De tu computadora Para transmitir Ventaja a la cual Le gana AlexSplit Sale Entonces vamos a comenzar Nos vamos a configuración Configuración O Lo podemos abrir desde aquí Configuración Nos va a aparecer esto Al principio creo que viene en inglés Por lo tanto Ustedes cambian el idioma A español Si es que no saben inglés Y Si quieren entender las opciones Que yo les voy a poner aquí ¿No? Este lo cambian a español Reinician el open broadcaster Te pide reiniciar Y ya va a estar en español Cuando lo vuelves a abrir En perfil de configuración Este es el nombre De tus configuraciones O sea Es como guardas Un perfil Literalmente De tus configuraciones ¿No? Entonces si vas a streamear en YouTube Yo te recomendaría Que le pongas YouTube O algo que te acuerde Que esta es la configuración Para streamear en YouTube ¿Ok? Esto es todo en general Así lo vamos a dejar Nos vamos a Encoder En encoder Para transmitir en YouTube Tiene que estar seleccionado Aquí en codificador X264 Tiene que estar seleccionado Usar CBR Esto no es a fuerza Pero el CBR Para una conexión lenta Hace que sea Estable El stream ¿No? Lo hace estable Pero a la vez Le hace Que tenga un poquito De mala calidad Cuando son movimientos De cámara muy rápido ¿Sale? Así funciona Pero Te va a mantener El stream bien Y sin vicos Entonces yo te recomiendo Muchísimo Que estimado Carnalito Que utilices El CBR ¿No? Es opcional No afecta Si quitas esta palomita Puedes escoger la calidad Yo la pongo en 10 Para que se vea mejor Recomiendan que se ponga en 5 Dependiendo de tu procesamiento ¿No? Yo tengo una computadora Más o menos decente Con un procesador De 4 núcleos A 3.3 GHz Pero Si tu necesitas Si tu computadora No es igual de potente Puedes escoger menos Recomiendan 5 Los de Open Broadcaster Y si tu ocupas más Si tu computadora Tienes un i7 Quizá un i5 Quizá puedes escoger 10 ¿No? Sin ningún problema Ok Aquí viene el secreto Mis chavos El secreto Esta palomita Normalmente no está Tildada Le van a tener que poner Una tilde Aquí A este cuadrito Perdón Y vamos a comenzar Aquí A limitar Que tanto internet Queremos que use El Broadcaster Para transmitir Para streamear Ok Entonces vamos a hacer Este cálculo Mis chavos Si ustedes Tienen un internet De un mega Que suponiendo Equivale a 1000 kilobits Que está mal Porque en realidad Equivale a 1024 Si equivale a 1000 kilobits Que es como lo vamos a manejar nosotros Si tu tienes un internet De un mega Que equivale a 1000 kilobits Entonces tu tienes que streamear Con aproximadamente 800 kilobits O 850 Te voy a decir ¿Por qué? Porque el Open Broadcaster Aquí estás codificando el video Pero también codifica audio Y en el audio No se puede limitar Entonces Como también codifica audio Y hace otras cosas Para transmitir el video El Open Broadcaster Utiliza más Del máximo Que tu le pones aquí Por lo tanto Si tu le pones Si tu tienes Un mega De subida O sea 1000 kilobits Tienes de subida El Open Broadcaster Va a utilizar Unos 1200 kilobits Para transmitir Pero si tu estás limitando aquí A 1000 Vamos a ponerle 1000 Para que no nos confundamos Si tu estás limitando aquí a 1000 Cuando el Open Broadcaster Empiece a enviar A 1200 Tu transmisión Se va a trabar Y vas a perder cuadros Entonces Para que eso no suceda Carnal Lo que tu tienes que hacer Es siempre Si vas a utilizar Todo tu ancho De banda de subida O sea Si tienes un mega Y vas a utilizar un mega Para transmitir Ponle aquí 800 kilobits O 850 Esto es completamente A tu decisión A tu conexión Y a que tu decidas Que tan bien quieres que se vea Ojo El tamaño De El bitrate máximo Que es aquí Es igual A que tan claro Se va a ver tu stream Ok Entonces Esto Que tu manejas Estos valores Que tu pongas aquí Entre más alto sea el valor Entre más conexión De subida tengas Mejor se ve el stream Sale Youtube recomienda Que para un stream De 480 Tu pongas Entre 500 kilobits Y 1000 kilobits Ok Entonces Yo pongo 600 Porque mi conexión Es de 800 Sale Yo le pago 200 Que le puedo poner 650 Pero para no estarle jugando Al que si Al que no Y para poder poner Otras cosas Usando la conexión Esta Sin que se me lague Utilizo 600 Sale Es completamente De decisión de ustedes Si tu tienes 2 megas De subida A lo mejor Sería bueno Que pusieras Unos 1800 1700 No Más o menos Con 1000 Se va a ver excelente Tu stream No va a ver ningún problema Con 600 Que es lo que yo utilizo Se ve bien el mío No se ve decente Pues no se ve en HD Pero se ve decente Recuerden 480p No es HD Ok Bueno Si tu quieres transmitir En HD Lo recomendable Que dice YouTube Es de 2500 A 5000 kilobits De subida Sale Y de bitrate Entonces Eso es para transmitir En HD A 720 Y a 1080 Es de 6000 A 10000 En el bitrate Ok mis chavos Así es como funciona esto Sale Entonces esto Así configúrenlo Ya saben que Debes proporcionar Su subida de internet Después continuamos Con la codificación De audio El codec de audio Que YouTube Te exige Es el AAC El formato 48 kHz Está excelente 128 de bitrate Canales estéreos No hay ningún problema De ahí Te va a pedir Que salvemos Nos vamos a la configuración De la transmisión Ok Aquí Vamos a ir Este valor Va a parecer vacío Sale Y aquí nos vamos a ir A internet Nos vamos a ir aquí A nuestro canal de YouTube Le vamos a poner En eventos en directo Si no tienes tú Esta cosa De eventos en directo Quiere decir que tu canal Todavía no puede streamear Ok Porque esto Te lo tienen que activar Te lo activan A veces Ya cuando eres partner O cuando ya has subido Muchos videos Nos vamos a esta parte Creamos un nuevo evento ¿No? Bla 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 Le vamos a poner Le ponen la configuración Que ustedes quieran Este vamos a ponerlo privado Y este De aquí le vamos a poner Crear evento Digo Ustedes obviamente Lo configuran bien ¿No? Como debe ser Como Dios manda Y aquí Entonces Si queremos transmitir En 480 Mis chavos Le vamos a tener que poner aquí 480 Y miren Aquí está No les mentía 500 kilobits A 2000 Perdón Y aquí 1500 a 4000 3000 a 6000 Ok Como nosotros vamos a transmitir En 600 800 Pues aquí le ponemos ¿No? 480p Le vamos a poner Y una vez que se ponga eso El nombre de la emisión Este nombre de la emisión Ese es el que vamos a poner En el Open Broadcaster Aquí donde dice Stream Key Sale Vamos a copiar Y pegar Pegamos Y luego En modo de transmisión Debe estar en vivo Si ponemos solo grabar Archivo Esto es para grabar localmente ¿No? Vamos a transmitir en vivo ¿En dónde vamos a transmitir? Pues en YouTube Y automáticamente Open Broadcaster Ya tiene configurados Los servidores El primario Y el de Backup ¿No? Si un día se te laguea Tu stream O por alguna razón Ya no funciona Prueba Utilizar el servidor De Backup Ok Entonces ya tenemos esto Vamos a poner Nuestra Stream Key Ya está Autoreconectar Eso es si quieren Eso es por si se les va La conexión Este El Open Broadcaster Cada 10 segundos Intenta reconectarse Esto es si tú quieres poner Algún retraso en el stream Yo no te recomendaría Que lo hicieras Salvo que tú tuvieras Este Algún motivo o razón Para hacerlo Ya que YouTube Por si solo tiene Un minuto de retraso O sea De lo que yo hablo ahorita YouTube lo procesa Y te lo Y lo manda Un minuto después Entonces Lo que yo hablo Ustedes lo ven Un minuto después En un stream Por lo tanto No es necesario Que se ponga Un retraso Sin embargo Cuando transmites En Twitch Y estás transmitiendo A lo mejor Un torneo De algo Quizás si sea bueno Ponerle Un poco De retraso Bueno mis chavos Ya de ahí en fuera Estas opciones Minimizar el impacto En la red Tildénsela Por favor Póngasela palom Grabar archivo Esto es si quieres Que tu stream Se grave Aparte En un archivo Dentro de tu computadora Aparte de lo que Ya transmites Esto a mucha gente Le sirve luego Cuando streamean en Twitch Para que se grave bien Y puedan editar Y bla 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 Aquí pone la ruta De archivo Esto es por si quieres Poner una tecla De acceso rápido Para iniciar la transmisión Yo no lo ocupo Siempre utilizo El botón de la interfaz Así que No quiero apretarle Parar transmisión Un día sin querer Porque apreté Una tecla mal Entonces yo así lo dejo Nos vamos a la Configuración de video Guardamos Ok Adaptador de video Aquí debe estar Su tarjeta de video Resolución base Yo le puse personalizado ¿Por qué? Porque yo pongo Esta resolución Que es para 480 Esta es una resolución Para 480 En widescreen Ok Porque hay 480 Que es en proporción 4.3 Creo que es esa proporción Que es cuadrada Que es la de la televisión Por así decirlo ¿No? Por ejemplo Si ustedes quisieran Una resolución de 720 Tendrían que poner aquí La resolución de 720 Que es esta 1920 1920 1200 ¿No? Es 1200 1200 Ah no me acuerdo ¿Cuál es? 1200 por 720 ¿O cuál es? Ahora déjame ver Déjame revisar Déjame revisar 1280 es 1280 Por 720 Esa es la resolución De 720p En una proporción 16.9 ¿No? Yo ocupo La de 480 Que es esta Y aquí es 480 Esa es la resolución Que yo ocupo Entonces yo le vamos A poner aquí En personalizado No le ponemos En monitor Porque si no Te toma la resolución De tu monitor No la que tú le pongas Y de aquí Escalado de la resolución Le vamos a poner En ninguno Filtro bilinear Está bien FPS A 30 ¿No? Deshabilitar aero Al inicio Eso está bien También debe Déjenselo así Seleccionado Y ahora nos vamos Con el audio En el audio Aquí debe estar Tu audífono Perdón Si lo vas a escuchar En audífonos El sonido De la computadora Debe estar En audífonos Tus audífonos Y este es tu micrófono Aquí debe estar El micrófono Que tú utilizas Deben de estar Seleccionados ¿Ok? Bueno De ahí Forzar la señal La mano No Lo quitamos Mostrar solo Dispositivos conectados Eso sí Y bueno Aquí este es Push to talk Es pulsar para hablar Si quieres que cuando Que tu micrófono Escuche pulsando una tecla Por ejemplo Le programas la tecla espacio Y cuando le aprietes espacio Se va a escuchar lo que digas Cuando le sueltes Se deja de escuchar ¿No? Eso es como para Pues a lo mejor una transmisión Como tipo radio O algo así Etcétera Etcétera Aquí Ojo mis chavos Aquí Ustedes sabrán que cuando Quieren streamear Un juego De una capturadora De video Como la del gato O alguna O la hdpbr O cosas así Estas capturadoras Tienen un retraso En milisegundos ¿Qué es esto? Que lo que tú Este Ves en la pantalla Aparece Con un cierto tiempo De atraso A lo que en verdad Estás jugando Por lo general Por ejemplo La del gato Tiene 1500 milisegundos De retraso ¿Qué quiere decir esto? Que 1.5 Segundos después Se ve La imagen Que yo ya jugué Entonces Si quiero que Yo cuando hable Este sincronizado Con mi Capturadora Yo tengo que poner aquí Ese Ese retraso Para que así El programa El Open Broadcaster Me va a retrasar El audio De mi micrófono 1.5 segundos Y lo va a hacer Que coincida Con la capturadora Del gato ¿No? Pero como vamos a transmitir De PC No ocupamos retraso Así que así lo dejamos ¿No? Básicamente aquí es todo Lo que tenemos que hacer No pasa nada Ahora nos vamos a Avanzado Yo le configure Algunas cosas aquí Esto debe estar Seleccionado Esto desactivar La codificación Mientras previsualiza Eso no Lo quitan Permitir otros modificadores En las teclas rápidas Eso así lo dejan ¿No? Prioridad del proceso Yo le puse Que el Aquí normalmente Trae normal Yo le puse Mayor a la normal Para que el procesador Le dé Siempre todo La mayoría Del procesamiento Valga la redundancia Le dé el procesamiento Al Open Broadcaster ¿Por qué? Porque mi procesador No es un i7 ¿No? Entonces para que lo haga así Se lo puse Se lo puse A este Mayor a la normal Esto que ven aquí Es el cambio De escenas Cuando tú le pones De En las escenas De afuera Que ahorita vamos a explicar Este Que cambie de una a otra Se va a tardar 700 milisegundos En pasar de una a otra ¿No? Para la gente Que quiere Este Este Streamar en YouTube Así se debe De configurar esto Preset Codec Le pongo a poner Medium Perfil de codificación Le van a poner High Perdón El Preset Codec Esto Si tu computadora Es muy lenta Tú vas a tener que poner Super Fast Si yo le puse Medium Este Este Valor Este valor Lo tengo que explicar bien Este valor es Que tan bien se va a ver Tu stream A mayor valor O sea Si tu le pones Slower A mayor valor Se va a ver mejor Tu stream Pero Va a usar más De tu CPU Por lo tanto Si Si tu tienes un i7 Este Y tienes poco internet Si le pones en Slower Entonces tu i7 Va a trabajar más Para comprimir esa imagen Y enviarla A internet Por eso se le pone Slower Si tu quieres que tu Procesador Trabaje más rápido Porque Tienes un buen internet Y no un procesador Tan bueno Le vas a poner aquí En Super Fast Es lo normal O en Very Fast Sale Si tu computadora Está muy madreada Entonces ponle Ultra Fast Yo le pongo en Medium Porque tengo una computadora Más o menos Y me sirve para mejorar Un poquito la calidad De imagen Ok Pero para procesadores I3 Y de I3 Para abajo Este No utilicen Medium Utilicen Fast O Faster Sale De I5 Para arriba Utilicen de Medium Para arriba Ok Y en YouTube Es esencial Poner esto en 2 Este valor El intervalo de Este cuadros clave Por segundo Tiene que ser 2 Ok Eso te lo pide YouTube Como requisito Usar CFR No Parámetros opcionales No Permitir esto No Audio forzado Nada Usar timestamps Tampoco En red Esto lo que yo hago Es que tengo 2 internets Con uno Streameo Y con otro Uso la computadora Hagan de cuenta Que lo que hace Lo que se necesita Es tener Este Dos conexiones de internet Y dos tarjetas de red En la computadora Este Cuando conectes Los dos cables de internet Tu le vas a decir Al Open Broadcaster Cual quieres usar Para transmitir Yo siempre utilizo esta Entonces Normalmente Si tu nada más Tienes un internet Ponlo aquí default Y se acabo el problema Sale Si tu tienes a Machi Aquí te va a salir La dirección IP de la Machi También Pero ponlo aquí en default Normalmente es default Es muy raro Que alguien tenga 2 internets Sale Yo porque a esto me dedico Los tengo que tener Si por mi fuera Nomás tendría uno No tendría que pagar doble Ok Entonces normalmente Tu lo vas a poner aquí en default Ok Bueno Yo lo voy a cambiar Porque Si no se me desconfigura Ahí Me salté Y luego nos vamos a Puerta de arriba del micrófono Aquí básicamente Es Este Le pueden habilitar O deshabilitar Previsualización Es para ver En que momento Se abre el micrófono Cuando tu hablas O en que momento Se cierra No le muevan Déjenlo así como está No hay necesidad De moverle a nada No Ok Algo Que les tengo que explicar Ahora Es como funciona Esta parte De la previsualización Bueno Lo primero que van a hacer Es editar una escena Aquí Estas son sus escenas Lo voy a poner aquí Iniciar previsualización Sus escenas Es esto Esto es su escenario Aquí es lo que va a ver La gente Que los esté viendo A ustedes Esto es lo que la gente ve Entonces Tu tienes que Que acomodar Tu escena Como tu quieras No vamos a abrir Este No se Una Vamos a abrir una escena Por ejemplo esta Miren En esta escena Yo puse esto Que es esta Una Una galería De imágenes Que la desactivo Poniéndolo aquí Puse una cámara web Que ahorita no se ve La cámara web Porque la estoy usando En el XSplit Que es donde estoy grabando Y puse que capturar Aquí el monitor Aquí está el monitor Capturado No Si ustedes quieren Meter una cámara Por ejemplo Le van a poner No se Aquí dispositivo Captura de video Le pueden aceptar Y aquí está Logitech Webcam ¿No? Esta es mi cámara Web Si quieren Hacerlo coincidir Con una capturadora De video Que tiene retraso Van a usar esto Buffer en milisegundos Y le van a poner aquí La cantidad de milisegundos Que tenga de retraso Su capturadora En el caso de la mía Son 1500 Por el Este Por Por Son 1500 Porque es la del gato ¿No? Ahí se configura Esa opción Ok Entonces De este lado Se cambian las escenas Entre unas y otras Por ejemplo Yo normalmente Tengo aquí Mi miniatura ¿No? Con esta Streamo con Alfalta Esa es mi miniatura Y Con el de Minecraft Cuando pongo la escena De Minecraft Se cambia Allá como van a ver Ustedes Así es como le hago Para que ya ustedes vean ¿No? Y cuando terminamos el stream Nos pasamos a miniaturas De nuevo Y me cambia para acá ¿No? Así es como se hace Así funciona Acá abajo Te dice Cuantos cuadros Tienes perdidos Acá abajo Del lado derecho Te dice En este cuadrito verde Si está en verde Quiere decir que estás Transmitiendo bien Si de repente Se ponen amarillo No pasa nada Si ponen rojo O en naranja Ahí si ten cuidado Porque quiere decir Que tu internet Está más bajo De lo que él necesita Aquí esto es lo que Él está transmitiendo Pero si tienes menos Internet de lo que te sale aquí Entonces tu internet Se va a empezar a poner en rojo Y vas a empezar a tener Cuadros perdidos ¿No? Ok Este Todo esto Déjenme lo pongo aquí Todo esto es editable Miren por ejemplo Esta miniatura Que se ve aquí Está una encima de la otra Tenemos dos activadas Aquí se activan O se desactivan cosas ¿No? Aquí si le pongo Editar escena Si le pongo editar escena Yo le doy click A lo que quiero editar Y miren Se pone en rojo Y puedo hacerlo chiquito O hacerlo grandote Para poner las imágenes Igual a esta La puedo hacer chiquito Y así acomodan todos Suponiendo que esta Fuera mi webcam Pues bueno La hago chiquita La pongo aquí Si quiero poner un título Le doy click derecho Le pongo añadir Y le pongo aquí texto No sé Este Le pongo Escribo el texto Aquí Prueba ¿No? Le pongo añadir Y ya me va a salir aquí Mi texto Prueba Lo puedo hacer más grande Y que abarque todo el espacio Sale Es cosa de que ustedes Le agarren a esto Encuentren como Como configurarlo Pero básicamente La configuración Para transmitir Pues ya se las di ¿No mis chavos? Y Este Bueno Pues eso es todo Ah Déjenme les explico La transmisión De Twitch Esta es bastante sencilla Vamos a ponerle De tener previsualización Para Twitch Ya lo tengo aquí Hay que configurar Dos cosas Que hay que cambiar Hay que poner dos cosas Cambiadas Aquí en transmisión en vivo Ustedes van a escoger El De Twitch Aquí está El servidor de Twitch Van a escoger El servidor Yo les recomiendo Que están en México Escojan este El de San Francisco O El de Los Ángeles California Cualquiera De esos son los Dos servidores Menos ligados Desde México Sale Aquí el Stream Key Te lo dan En la página De configuración De Twitch Así se llama Igualito que aquí Stream Key Sale Y aquí mismo El Open Broadcaster Te dice Lo que hay que cambiar Por ejemplo Esta configuración El perfil recomendado De configuración SX264 Es Main Ese es un perfil Eso es lo único Que hay que cambiar De ahí en fuera No cambia absolutamente nada Todas las configuraciones Son iguales La de video La de audio Es igual Aquí ponen Ya saben Sus audífonos En avanzado Es donde está Ese valor Aquí Perfil de codificación Ustedes tienen que poner Main Y se acabó el problema Como pueden ver Ya no sale Que podemos transmitir En Twitch Miren Ya no sale la advertencia Ya vieron Y ya con eso Ustedes pueden transmitir En Twitch Mis chavos Bueno pues espero Que les haya servido Espero que les funcione A la gente que quiere Comenzar sus streams Ya sea en Twitch Ya sea en Youtube Anímense No No Todos nosotros Yo mi primer stream Lo tuve con 18 Personas No se agüiten Si tienen pocos Viéndolo Anímense Nos vemos Bye Bye